No voy a explicarle para mí. si un tio dame 5 si un tio dame 10 si un tio dame 5 si un tio dame 10 jajajaja porque nosotros somos aquí diferentes No, tú puedes decir, tú puedes decir, no estoy en nada, no estamos en nada, en chiquitos flow, tú sabes con lo que es, con la verdadera grasa, aquí en el farmac, tú sabes, los dos juntos, el flow, tú sabes, la verdadera grasa aquí, en plata, mamá, chiquitos, 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 mamá, chiquitos donde up y oye donde lo esto Si esta de los que te marco. Eh, dios. Si tío dame 5 sentidos, dame 10 sentidos, dame 10 sentidos, dame 10 sentidos, dame 10. Si tío dame 10 sentidos, dame 10 sentidos, dame 10. ¿Pero te da la que? ¿Eso es cancelado? No, tu puedes decir, tu puedes decir. No importa. No, que ahora no estoy en nada. No estamos en nada mi chelito. Flow, tu sabes que lo que? La verdadera grasa. Aquí en el farmacios, tu sabes los dos juntos. Elvi Flow, tu sabes. La verdadera grasa aquí, en Platanal. Ya. Ah, así es. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Chucky me ama. Tú no eres la misma tipa que yo ve en la foto. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Mamá. Chucky me ama. Mamá. Chukime ama